Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que la civilización peronia, caballería mala, unidad del castillo mala y granjas menos dos de alimento. Mirá ese procrear, papá. Me pasó con un zurdo, 8. Estábamos en clase hablando de Víctor Jara, músico de protesta zurdo que fue asesinado por la dictadura. Y la delegada dijo que los milicos son perros bastardos, a lo que un compañero vegano salte dice Sí, fue feo lo que pasó, pero estás usando jerga especista. Dudo que les perres tengan que ver. Y los que mataron a Víctor fueron humanes bastardes. O sea, un zurdo se enojó con otro zurdo porque no estaba siendo lo suficientemente zurdo. Una vez, una pendevieja me bardió por querer dejarla subir primero al colectivo. Entonces subí y vi que solo quedaba un asiento desocupado. Me acerqué, me tomé mi tiempo como para aquella que subió después que yo se acercara y en cuanto lo hizo, con la intención de ocuparlo, me sentí y le dije Le dejaría el asiento, pero sería de machirulo. ¡Al lobby, pete! Cuando le dije al peroncho de mi viejo que Suecia le ganó al bicho por la inmunidad de rebaño, saltó con que Suecia oculta cosas. Al día siguiente aparece la noticia de que Kicillof ocultó 3.500 muertes por coronavirus. Titudió más que la baña en el debate. Estaba atendiendo mi comercio, un local de regionales, bebidas y otras cosas, y entró un tipo con una gorra con la estrella roja simbolizando la revolución cubana. Me compró un termo Stanley, un Johnny Walker Red Label y un queso hecho en Argentina pero con una receta francesa, que es Tomé. Le pregunté, ¿esa gorra representa algo, mister? Sí, la lucha contra el capitalismo. ¡Se me ríen los huevos! Tenía una profesora de cultura que hablaba del racismo. Unas clases después decía que solo existía una raza. Mi amiga me dijo que el patriarcado existe y que nunca en su vida va a dejar de luchar por un mundo igual. Dos horas después fuimos a comer un lugar y a la hora de pagar me dijo, pagá por los dos. Pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque sos hombre. Mi profesora de formación nos dio de tarea un trabajo llamado Economía Solidaria y Economía Capitalista. Mi madre, comunista, me dijo que en Cuba se vive muy bien. Le respondí que es de los países más pobres y que la gente escapa en balsas a Miami sin saber si van a llegar vivos. A lo que responde, los que dicen que los cubanos son pobres son banqueros neoliberales yanquis. Y la gente que escapa son ricos que les molesta que los pobres vivan mejor. Una vez en los 90 le pregunté a mi viejo, pa, ¿por qué votás a los peronistas y no a los radicales? Porque los radicales nunca me dieron nada. En mi colegio, las chicas le pidieron jugar al pibe que traía la pelota. Dijo que solo quería jugar con algunos amigos, yo y tres pibitos más. Ellas le gritaron que era un machista y él las dejó jugar. Y les dijo que si llegara a pasar algo, que se la aguanten. No pasaron ni 30 segundos y ya había una pibita llorando porque le pegaron sin querer. Le empezaron a gritar los cuatro vientos que era un machista y yo mientras me cagaba de la risa. A los cinco minutos lo quisieron cagar a trompadas. Me dijo que Trump era un dictador. Después de debatir con un amigo y refutarle todo con datos, me dijo, bueno, pero dame la pandemia como un comodín, no seas malo. Estaba debatiendo con una zurda en Facebook y me dijo que es mentira lo que dicen los medios y que Venezuela está bien, que ella había viajado para allá. Después me dijo que Venezuela estaba mal por culpa del bloqueo económico. En fin, la hiperinflación. Me dijo que los hombres tienen que tener menos derechos para compensar los años de opresión a las mujeres. Estaba cursando cine en la ONC, empecé a discutir con varios compañeros porque llenaban el grupo de WhatsApp de propaganda política zurda. Cuando les dije que el grupo era para estudios y dudas con la tarea, me dijeron que si no militaba, ¿qué estaba haciendo en la facultad? A mi prima le robaron el teléfono y como se había conectado a la nube, ella vio quién era el chorro. Cuestión que ella se contactó con él y en lugar de avisar a la familia para que lo hagamos mierda, piñas, fue y lo perdonó porque él era una víctima de la sociedad. Luego de eso se tuvo que comprar otro teléfono y hoy en día se habla con el chorro, que sigue robando. Actualmente está preso por entrar armado a un chino y ella defiende a muerte que él es una víctima de la sociedad. Como diría Natalia Natalia. Están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau.